Yo, 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 Vicky Jam, Vicky Jam, la conspiración, la secuela, la secuela, matando Y yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party, con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Buscando a esa gata que quiera estar conmigo, camino al día y tengo mi codillo encendido Siempre que estamos caminando hay un lucido y si se pone bien por donde lo digo, está jodido Yo quiero que esa guerra aquí se mueva conmigo, que levante la camisa y me enseñe el ombligo Que me diga al oído, papi quiere estar contigo y si la cojo a mi casa se lo hago hasta en el piso Tu parte es en el pueblo y en el momento más preciso, pa' llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso Yo quiero que este sexo termine con un hechizo, pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito Niki dale otra vez Y yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Llego la noche y yo me voy pa'l party, con los maldientes yo me voy pa'l party Buscando gatas yo me voy pa'l party, no me importa lo que digan porque voy pa'l party Ahora yo sigo cantando Gatas en la discoteca siempre están guayando Los cangre en el DJP siempre la están montando En la compilación Niki ya me está cantando Y tú me estás escuchando cantando Y tú me estás escuchando cantando Y yo me voy pa'l party, llego la noche y yo me voy pa'l party Con los maldientes yo me voy pa'l party, buscando gatas yo me voy pa'l party No me importa lo que digan porque voy pa'l party Ya tú sabes Fabi en el party montándola bien duro Un saludito a toda esa gente que están por ahí compilando En contra de Niki ya tú sabes lo que hay Mucho requetón, ya tú sabes las discotecas Mucha compilación en el perreo Niki jemia o' Barly i Free Party colom mali and day Party colomalli and day Party con el abismo And party en la compilación Party en la compilación Party 으니까 dale otra vez Party colomalli and day Party, es la disco Party, es la cumpirazo Party, party Ay, Nicki